Música El talento musical sigue floreciendo en Barranca Bermeja Muestra de ellos la labor del bachatero conocido como Carlos Hayes Un cantante y compositor, el cual continúa constante con su trayectoria musical Y está próximo a sacar un nuevo sencillo Yo llevo ya casi 5 añitos dándole a la música Hemos estado moviendo mucho lo que es la bachata aquí en Barranca y en todo Colombia Ya que es un género bailable, es un género distinto aquí en Barranca y Bermeja también Entonces llevamos una buena trayectoria, hemos estado moviéndonos demasiado Y tratar de traer un diferente ambiente para la ciudad Música La canción se llama No Valore, la cual es su nueva apuesta musical Tiene una fusión de diferentes ideas artísticas Voy a lanzar mi más reciente sencillo No Valore, es una bachata fusionada con música popular Y creo que es algo distinto, es una nueva, es una diferente manera de mostrar la música Es una combinación, ahorita como se está combinando todos los géneros Entonces traer lo que es el género de la bachata con la música popular, que ranchera Entonces es algo distinto para todos nosotros Música No Valore tendrá su lanzamiento este 19 de febrero Y estará disponible en servicios de streaming como Deezer, Spotify, Apple Music y Youtube No me importa el peligro, yo te quiero ver No me importa que me busque, contigo estaré Ay, no me importa el que diga, que por ti ando loco Música Música Música